Vamos a hablar de un asunto que os confieso que en este pasado verano, cuando lo escuchamos, nos llamó mucho la atención e incluso pudo provocar alguna broma. Luego, ahondando en la noticia, es verdad que vemos que lo que hay detrás de la prohibición en Nueva York de vender nata montada a los menores de 21 años es una auténtica tragedia. Es un problemón que es importante y del que podemos hablar con nuestro invitado. Así era. No sé si lo habíais leído, si lo habíais escuchado, pero es cierto que en Nueva York se ha prohibido la venta de ese spray de nata montada que tan habitualmente hemos visto nosotros en nuestro día a día e incluso en nuestras cocinas y que ha adornado buena parte de nuestros postres. Al parecer, utilizado cierto gas que se utiliza para envasar la nata montada de forma recurrente puede llegar a causar bajadas de tensión, desmayos, pérdidas de memoria y hasta psicosis. ¿Por qué estaría la gente utilizando esta nata montada o este producto que se utiliza para envasarla? Bueno, pues vamos a descubrirlo con nuestro invitado que además ha lanzado una alerta de lo que puede suponer incluso unas recomendaciones. Es el doctor Óscar Castro Reino, el expresidente del Consejo General del Dentista, porque es verdad que igual algunos dirán ¿qué producto es este? Bueno, pues muchos lo conocerán como el gas de la risa, ¿no? Que se utilizaba para adormecer a la gente cuando iba precisamente a los lugares donde trabajan estos profesionales. Hola doctor, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Lo que no sabíamos es que este producto estaba también en esta nata montada envasada en los supermercados. Bueno, la verdad es que la capacidad de investigación del ser humano es increíble y al final yo también, sinceramente yo también lo ignoraba hasta que vi y salió la noticia esta que lo utilizan como propelente para que pueda salir la nata. Entonces lo que, bueno, pues extraen el gas y entonces pues eso tiene un efecto euforizante durante breves minutos y entonces pues lo utilizan porque es una forma económica, después de todo, de drogarse. Sí, sí, estamos hablando de una droga al final y al cabo. Sí, pero además que lo más curioso de todo es que al no ser considerado como un fármaco se puede vender libremente y entonces pues bueno, ahora mismo incluso a la hora de fiestas de óxido nitroso pues a través de globos que se llenan con este gas y entonces pues lo consumen con el peligro a veces de que esa propia euforia se han dado casos de inhalación del propio globo con la consiguiente obstrucción de las vías respiratorias y la asfixia de esa persona. Ya sabe usted que los retos hoy en día y las cosas que se salen un poco fuera de lo normal provocado por la inmediatez de querer ser conocido por los demás y vease por ejemplo el caso del niño que falleció por aguantar la respiración durante mucho tiempo como un reto viral de redes sociales pues al final nos encontramos con todas esas cosas y esas desgracias. Es verdad que en la profesión pues los dentistas utilizan este elemento para, con todo el control desde luego, por realizar esa anestesia necesaria para realizar bien los procesos. Es que, perdón, perdón una cosa, es que quien inventó la anestesia fuimos los dentistas. Unos dentistas americanos que se llamaban Morton y Wells sobre el año 1800 pues descubrieron que accidentalmente eso se utilizaba en los circos, el circo Barlun, me imagino que habrán oído hablar, en Estados Unidos era muy famoso y entonces pues de pronto vieron que uno de los que utilizaban ese gas se daba un golpe contra una silla tremenda, se hizo una herida que sangraba muchísimo y en cambio seguía avanzando, gritando y carcajeándose de todo. Y ahí empezaron a investigar y entonces fue donde descubrieron la capacidad de anestesia, de sedación que tenía este gas y su utilización, primero para hacer extracciones de dientes y luego para hacer cirugías en la antigüedad, antes de la anestesia y antes del óxido nitroso, del éter y del cloroformo, el cirujano mejor era el que hacía la intervención más deprisa y con mayor habilidad porque como era tanto el dolor, pues tenía que utilizar opiáceos, alcohol y todas estas cosas que vemos en las películas del oeste. Bueno, pues entonces con el descubrimiento de los dentistas de Morton y Wells fue el punto donde entramos en la medicina y en la cirugía moderna con eso. O sea que los dentistas estamos muy comprometidos y sabemos muy bien de los idómitrosos. Sí, sí, y os lo agradecemos, que os preocupéis porque cuando pasemos por ese trance sea cuanto menos doloroso o mejor. Mejor, mejor. Ahí va el agradecimiento público creo que en nombre de todos los que nos escuchan. Oiga doctor, entonces, ¿cuándo se enteraron de esa conexión de este a droga en concreto, con eso que identificamos popularmente como el gas de la risa? ¿De verdad daba risa o qué es lo que provocaba? Sí, sí, crea una sensación de euforia y entonces pues claro ya lo utilizaban con carácter de divertimento y se utilizaba en los circos y entonces pues había un farmacéutico ambulante que se lo hacía inhalar a los espectadores y entonces pues claro, unos que hacían cabriolas y tonterías y otros que se divertían con lo que hacían los demás al inhalar el gas. O sea que la cosa vino por ahí. O sea que ya estamos hablando desde 1800 que se conoce este tipo de anestesias y que por lo tanto no es una cosa nueva para nosotros, lo que pasa es que todo en la vida vuelve otra vez y si la gente tiene facilidad para cogerlo y para usarlo, pues bueno, lo usa sin tener en cuenta los peligros que puede ser incluso la muerte. O sea que vamos a ponernos serios con esto. No es un tema que aunque se diga gas casi larante y se diga tal y que sirve para divertirte, no, puede llegar a provocar incluso la muerte, o sea que vamos a contextualizar las cosas porque es un tema que se utiliza en medicina, en odontología y absolutamente sin ningún problema si lo hace adecuadamente los profesionales que lo tienen que utilizar, que para eso estamos formados. Sí, sí, totalmente. Es que yo estoy pensando quienes lo quieran utilizar en esa diversión y en ese ocio, estoy pensando en gente joven, por ejemplo, hasta muy joven, que lo hagan y claro, ¿qué tope tiene la risa? Y estos beneficios para el ocio que puede comportarlos la inhalación de esta sustancia, ¿cuándo parar? Pues por ellos nunca, y claro, ¿cómo saber incluso hasta que aparezca un síntoma? ¿Cómo iría todo eso? Efectivamente, pero es que además hay una cosa que lo que hace el oxido nitroso es que ocupa el transporte del oxígeno a todas las células, ese oxido nitroso lo ocupa, con lo cual hay lo que se llama una hipoxia. El paciente puede llegar incluso a perder el conocimiento del coma y posterior muerte, si inmediatamente no se pone oxígeno puro para conseguir desplazar ese gas que se ha metido ahí, que no tendría que estar ahí. Una vez que se provoca una anoxia cerebral, es decir, la falta de oxígeno en el cerebro, pues podemos encontrarnos ya de daños cerebrales a incluso la muerte, como digo. O sea, que hay que tener muchísimo cuidado y que, sobre todo, hay que pensar un poco en las consecuencias posteriores, porque por cinco minutos de divertimento que te cueste la vida o que te cueste una grave lección, la verdad es que no merece la pena. Absolutamente, y hay que dejarlo muy claro. Es una droga y es una droga peligrosa. Que me recuerda un poco, doctor, también escuchándoos, a cuando también descubrieron, me imagino que también por pura casualidad, digo yo, que también si se esnifaban los efluvios de los pegamentos, que yo creo que hoy en día ya está muy conocido y reconocido que es un auténtico peligro y que se está utilizando como una droga, pero que en realidad es un producto que se vende en casi prácticamente cualquier sitio, de forma muy fácil, por supuesto también a menores de edad, pero que claro, que mal utilizado, pues es un problema y un problema grave. Efectivamente, o sea, cuando se sale fuera del uso adecuado, lo que hay que tener en cuenta es que, y hemos empezado con el programa diciendo, qué bien que es una cosa que nos ayuda a los pacientes. Ya, sí, sí. Hay mucha gente que tiene odontofobia y entonces todos los dentistas tenemos que poner todos los mecanismos para conseguir que el tratamiento sea lo más confortable para el paciente. Es un hecho que el tratarse cualquier cosa, ya sea una caries de una muela u operarse de apéndice, es un mal trago, o sea, a nadie le agrada, pero por lo menos hacerlo en las mejores condiciones y sobre todo sin dolor. Por lo tanto, si nosotros ante un paciente que es simple interior dentista le quitas, porque el óxido nitroso es un ansiolítico, le quitas esa ansiedad, ese miedo, esa fobia dentista, pues bienvenido sea. Por eso, cuando se utiliza con otros fines que no son los que están prescritos o están indicados para ellos, pues lógicamente nos salimos y nos desviamos de lo que sea y, claro, ya no cumplen los fines médicos sino fines de drogadicción. Sí, sí. Bueno, pues está bien el concienciar y el informar, ¿no? Porque yo creo que sí que da la sensación de que mucha gente no sabe, ¿no? Que puede haber un peligro detrás de un producto como la nata montada, que es que la tenemos todos en la nevera y la hemos utilizado como quisiéramos. Igual solamente la prohibición de venderlo, como se ha hecho en Nueva York a los menores de 21 años, pues no basta, ¿no? Si no hay una campaña de informar, ¿por qué? ¿Por qué es peligroso? No, o buscar otras alternativas de gas propelente que no cree la visión porque de por sí la nata montada es inerte y nos comemos nuestras fresas o nuestro helado con nata y más o menos de todas las cosas y no sabemos lo que hay detrás. La gente normal, la gente que busca otras cosas, pues investiga y hace todo tipo de mezclas y son capaces de chupar un sapo venenoso porque dicen que esto, pero bueno, hay gente para todo. Entonces, claro, vamos centrándonos en lo nuestro. El oxido nitroso utilizado con las manos adecuadas y por el facultativo adecuado, por el dentista, no es absolutamente nada peligroso dentro de una intervención normal y sin más peligro. Si se utiliza con otros fines que no son para eso, pues es muy peligroso y puede tener graves consecuencias. Esa es la conclusión que tenemos que sacar de esto. Qué creativos somos a veces, ¿verdad? Para buscar la risa o la diversión, si fuéramos tanto para otras cosas, ¿eh? Bueno, de todas formas, yo creo que la selección natural, porque hay gente que tira sillas al cielo y la para con la cabeza, y esos son retos virales que, pues al final la selección natural entrará en esto porque desde luego hay cada bárbaro por ahí que para que la gente se lima los dientes con limas de uñas, la gente se pone tratamientos de ortodoncia que compra por internet y se lo hace uno en casa, o sea, ya el hágase de usted mismo, ya nos encontramos absolutamente de todo y qué creería, los médicos, los dentistas, todos estamos alucinados en los tiempos que nos está tocando vivir. Oye, pues eso tiene una entrevista, ¿eh? Los famosos cambiándose un diente por un diente de oro, poniéndose un diamantito en otro, esto tendría para otra entrevista, ¿eh, doctor? Sí, con otras consecuencias que tiene, que bueno, que si quiere, pues lo hablamos en otra ocasión y encantado. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos de estas consecuencias que al final estamos hablando de una droga con todo lo que ello supone, por muy curiosa que sea la noticia y las consecuencias terribles que puede acarrear. Doctor Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, muchísimas gracias por atendernos. Un placer, encantado. Adiós, adiós.